Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Ustedes tienen también su lindo lío dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? No tanto. Con la reaparición de Macri y usted cuando parecía que Rodríguez Larreta la llevaba atada caminando para la candidatura presidencial. Bueno, pero esa es la realidad de la acción política, ¿no? Cuando nosotros salimos del gobierno, creo que conformamos un equipo importante de mucha gente que buscó continuar y profundizar el cambio que llevamos adelante en nuestra gestión con buenas y malas. Y a partir de ahí decidimos construir una tarea de cambio profunda. Y bueno, la gestión que logramos tener en el gobierno más el carácter que expresamos durante ese tiempo nos puso como equipo en un lugar de ser una alternativa dentro de Juntos por el Cambio. Eso es algo totalmente ilícito. Patricia, ¿usted lanzó ayer su candidatura? ¿Lanzó su candidatura con los equipos? No, nosotros lanzamos una idea que creemos y consideramos que tiene que ser predominante y que tiene que ser la idea que Juntos por el Cambio lleve. Pero por supuesto que Juntos por el Cambio va a tener un debate interno, un programa común, equipos comunes. Esta vez no va a ser el pro que gobierne y el radicalismo que acompaña, sino que va a ser una coalición. Así que esto es como dar una idea más a Juntos por el Cambio. No es el lanzamiento de una candidatura, sino que es la construcción de un camino de cambio. Por supuesto. Ahora, en ese espacio, a mí lo que no me queda claro es quién es el número uno, el candidato. Si es Macri o es usted. No, no me lo esquive. Es Macri usted, digamos. Uno o dos. Es que no estamos discutiendo eso ahora. No esquivo. Es que estamos discutiendo ideas que nos llevan a otro lugar. No puede ser cualquiera el candidato. Nosotros estamos apostando a que el programa de Cambio Profundo sea lo que gane. Pero bueno, por ahí Federico puede... Le tiró la cara. Federico integra los equipos, ¿no? Esto corresponde a su candidatura. ¿Quién es el candidato? ¿Patricia o Mauricio Macri? Yo trabajo para que Patricia sea presidente. Y lo veo al presidente Macri en una actitud muy constructiva con sus candidatos, ¿no? Lo veo en una actitud de tratar de ayudar a los candidatos de su espacio. Primero a la unidad, después al triunfo y después a que haya un cambio profundo a partir del primer día de gobierno. O sea, que no salga a jugar el segundo tiempo, Macri. Depende de él. Eso lo verá él. Falta tiempo, la verdad, para resolver eso. Si él decidiera ser candidato, obviamente lo discutiríamos. Entre todos y veríamos qué pasa. Y Patricia, ¿usted cómo ve lo que pasó los 100 años de YPF y todo lo que pasó después, el terremoto que pasó después? Bueno, en primer lugar, 100 años de YPF es un acontecimiento importante. El tema es que en el medio de esos 100 años de YPF tuvimos una YPF que se descapitalizó, que el otro día yo recordaba mi discurso y varios discursos cuando fue la llamada argentinización de YPF. Y hoy YPF es una empresa con un valor mucho menor que el que tenía en ese momento, con una descapitalización total, con una deuda y juicios enormes. Y justo el día que se festejan los 100 años, en esta semana, el país con problemas de energía, con problemas en Vaca Muerta, donde YPF es la principal empresa de las áreas de Vaca Muerta, que tiene la mayor responsabilidad para la explotación de esos yacimientos sin gas, sin gasoil. Entonces, nosotros lo que decimos es hay que salir de ese problema. A ver, ahora están discutiendo en la justicia. La verdad que nosotros queremos que el gasoducto se haga. Pero no, me refería más allá del tema de YPF. Estas cruces que hubo, ¿usted vio como un mensaje de unidad entre Alberto y Cristina? Yo no quiero ser comentarista de Alberto y Cristina. No me interesa tener ese rol. Pero, digamos, el gesto de Cristina Fernández de Kirchner de decirle, te doy una pecera, hacé lo que tenés que hacer. Bueno, no sé. Digamos, yo no me bancaría una situación así, pero cada uno es como es. Pero nosotros no queremos estar en ese lugar de ser comentaristas de lo que hace el presidente y la vice. No nos interesa. ¿Y a ustedes qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que proponen? Nosotros proponen. Yo digo, porque junto a Parcambio tengo un montón de potenciales candidatos. Y ideas se conocen pocas. Eso es bueno. ¿Pero van a hacer lo mismo que Macri o más rápido? Lo que tiene, más rápido, sin duda, en algún tema como la inflación, pero lo que tiene la Argentina por delante es mucho más importante el futuro que el pasado en este momento. Y lo que tiene la Argentina por delante es un futuro posible enorme para los argentinos. En el tema energético, el mundo está desesperado por comprar lo que la Argentina puede producir, que es gas. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad de vender gas hasta el 2050. Vendiendo a todo lo que da, todo lo que tenemos, no vamos a llegar a gastar todo el gas en el 2050, todo lo que tenemos para vender. Eso se lo podemos proveer a Europa a un precio extraordinario, en condiciones extraordinarias. Pero eso es lo que dice el gobierno ahora también. Bueno, pero eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Bueno, tienen que, en lugar de haber suspendido la licitación de Macri, tendrían que haber realizado la licitación de Macri con el famoso tema del gasoducto. Y ahora tienen que hacer el gasoducto rápido y empezar a traer la planta de liquefacción de gas para poder exportar y todo lo demás. Lo mismo nos pasa en los alimentos. En los alimentos, el sudeste asiático nos puede comprar tres veces más de todo lo que producimos y estamos perdiendo el tiempo, y estamos perdiendo trabajo, y estamos perdiendo riqueza, y estamos perdiendo oportunidades. Bueno, pero siguiendo lo que dice... Lo que no queremos es perder más. Marcelo, ¿qué es lo que propone? Porque Macri terminó mal el gobierno. Entonces, ¿ustedes proponen otra cosa distinta a lo que proponía Macri? Los partidos siempre, digamos, repiensan sus historias. ¿No? No es que nazcan partidos todos los días. Entonces, hay alternativas. Hay partidos que reven sus miradas y a partir de eso plantean una estrategia superadora de los problemas que tuvieron. Bueno, nosotros creemos que, habiendo sido gobierno, hemos aprendido de los problemas que tuvimos en la economía, de los problemas que tuvimos en la política social, que seguimos con la misma política que, de alguna manera, había llevado el gobierno anterior, de un estancamiento social permanente, y nosotros estamos dispuestos a jugar a un cambio más rápido, más profundo, más definitivo. Y esas son las diferencias que uno tiene con su propia historia, porque las historias de los partidos son así. Digamos, los partidos vienen con nuevas figuras, con nuevos candidatos, con nuevas alternativas. La Argentina no es un país exactamente bipartidista, pero ha tenido durante muchos años como dos grandes corrientes. Una corriente del peronismo, como una de las corrientes existentes, y el republicanismo como otra de las corrientes existentes. Bueno, en nuestro sector, nosotros estamos en una renovación de propuestas de cambio en la que queremos profundizar mucho más e ir mucho más al hueso. Quizás nosotros fuimos, digamos, escondimos un poco nuestras ideas y ahora las estamos sacando mucho más a la luz. Patricia, usted dijo que, no sé si, en seis meses reduciría los planes sociales. Totalmente. O lo sacaría. Hay que sacar los planes sociales, hay que ir a un seguro de desempleo. ¿Y cómo hace? Hay que ir a un seguro de desempleo. El plan social se ha demostrado, el otro día estuvimos analizando las cifras, el 0,5% de las personas que cobraron un plan social en los últimos 20 años tuvieron algún tipo de reinserción. Es decir, que ha sido un sistema de empobrecimiento cultural, educativo. Estructural. Hay que ir a un sistema de reemplazo por empleo y para eso hay que cambiar determinadas condiciones de la empleabilidad y de las leyes laborales que tenemos en la Argentina. Y hay que ir a un seguro de desempleo. Es decir, la condición es el empleo y la excepción es el seguro de desempleo. Lo que pasa es que... Nosotros tenemos cambiadas las alternativas en la Argentina. Es decir, lo permanente es el plan y lo secundario es el empleo. Pero los planes sociales los ayudan mucho a ustedes. Pregúntele a Carolina Stanley si no nos ayudó... No, tuve una mirada muy distinta y planteé otra cosa en el gobierno. Hicimos el servicio cívico voluntario. Yo no estaba de acuerdo con la continuidad de los planes como estaban. Y lo discutí en mi gobierno. Y ahora lo he dicho desde siempre. He mantenido la misma posición.